El Club Cardenales abre las puertas, trabaja y le pone el pecho a esta situación difícil que atraviesan las instituciones tucumanas por la pandemia. Martín Belomino, el presidente, te cuenta los detalles. Estamos viviendo en estos tiempos momentos de mucha actividad, digamos, de cuidado y poca visita de los socios, la gente, la verdad que, bueno, cuesta un poco venir por la situación, pero bueno, estamos buscando la manera de mantener con el gimnasio, de mantener con la actividad física, con los profes que hacen un gran esfuerzo, así que, bueno, en eso estamos. Bueno, ¿y la chica del hockey también se está moviendo? Exactamente, el hockey también se está moviendo, bueno, acomodando los turnos para evitar mucho el consumo de energía, digamos, el tema de la economía es algo primordial porque si no, se va de las manos. ¿Qué respuestas tienen? Bueno, o sea, la respuesta justamente es al no venir, a no poder contar, digamos, con la facilidad de venir, los chicos tienen miedo, los padres, entonces, reduce mucho la actividad y se ve reflejo directamente en el aporte societario, digamos, realmente un problema que estamos viviendo y viene una temporada de verano que va a ser dura también, así que quedan muchos meses por delante todavía para seguir trabajando. Las instalaciones están impecables, el mantenimiento está, eso es incondicional, ¿no? El trabajo está. Claro, el esfuerzo que se está haciendo hoy en día es netamente en eso y, bueno, teniendo todo listo, acondicionado para los socios que, bueno, esperando que de a poco, si la medida lo permite, puedan regresar. Dentro de los costos fijos de un club está la seguridad, ¿no? ¿Cómo se mueve, cómo se maneja Cardenales? Bueno, lo que tenemos es un poco la gente de mantenimiento, que se van turnando un poco, digamos, porque mantenimiento es como que tiene un momento en el que ya no hay más para hacer, entonces se van turnando un poquito los horarios, pero bueno, el sereno de la noche tiene que estar, bueno, hay que mantener la seguridad porque si no quedamos liberados a que puedan entrar, cualquier cosa, eso siempre, digamos, es algo que es un peligro.